Escuchamos a Monseñor, vamos a conectarnos, escuchamos a Monseñor, esta misa la pueden seguir también, negrita, arroba basílica chinita, pero también la ve a través de El Solidario de la Televisión. Veamos a Monseñor Azubaje. No lo hace en forma de venganza, no, sino por pura misericordia, por cercanía en el amor, porque el amor vence y pone al descubierto las injusticias que se le hace al pueblo pobre, pero sabiendo que al final su brazo resquebrajará los sistemas injustos que le oprimen, que generan odio ni división, yendo a las causas, la soberbia de quienes se sienten poderosos y con derecho de maltratar. Esta misma realidad la expresa el profeta, pero desde la esperanza que viene de Dios, que aunque pareciera que el mal triunfara, no es así. Dios vive inquieto, porque su esencia es ser justo y misericordioso, por lo que el profeta y María anuncian nuevos tiempos. El mal no prevalecerá, los enemigos del amor, de la paz, de la honestidad serán dispersados, porque Dios auxilia a Israel, su pueblo, pero lo auxilia desde la misericordia, que el profeta mismo, con una hermosura literaria, anuncia como propuesta de Dios. Dice el profeta, veré su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. O como bien lo expresa el Evangelio, en boca de María, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Es decir, su auxilio será permanente a lo largo de los siglos. Toda esta bondad ha venido a nuestra historia, por María en el misterio de la encarnación. Todo desde la pequeñez, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y desde ella hace obras grandes. Y la mayor obra ha sido la encarnación del Hijo de Dios, para liberación y salvación del pueblo. Por eso el evangelista Lucas, introduce la identificación de María con el pueblo pobre, pequeño, indefenso, marginado, que nadie tiene en sí mismo en que pueda confiar para su salvación, excepto la promesa de Dios. Que María, pues, el pueblo se aperra a Dios, no de forma romántica, sino una forma realista y vital. Porque ella sabe que la misericordia de Dios llega a sus fieles de generación en generación. Y por eso es felicitada, por darnos al Hijo Salvador, que obrará por siempre en favor de los humildes. Ciertamente que la Virgen nos lleva a su Hijo, al Dios encarnado. Y la experiencia en la cual se genera este caminar, tiene que ver con la oración y el encuentro con los otros, particularmente los más necesitados. Papa Francisco, en el mensaje de la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres, que celebramos el pasado domingo 15 de noviembre, en toda la Iglesia Universal nos planteaba que la oración a Dios y la solidaridad con los pobres y los que sufren son inseparables. Para celebrar un culto que sea agradable al Señor, es necesario reconocer que toda persona, incluso la más indigente y despreciada, lleva siempre en sí la imagen de Dios. De tal atención deriva el don de la bendición divina, atraída por la generosidad que se practica hacia el pobre. Por lo tanto, nos dice el Papa, el tiempo que se dedica a la oración, nunca puede ser convertida en una coartada para descuidar al prójimo necesitado, sino todo lo contrario. La bendición del Señor desciende sobre nosotros y la oración logra su propósito cuando va acompañada del servicio a los pobres. Por eso, mis hermanos, hay que abandonar la oración intimista, esa oración que el Papa llama autorreferencial, todo para mí, solo para mí y a través de mí. Esa que solo alivia la psique, pero no compromete para adentrarnos a la oración que sana y acerca a Dios, porque está abierta al otro que sufre. Bien, nos lo enseña San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado en esta Eucaristía. Las actitudes que deben distinguir a un cristiano, a un seguidor de Jesús, y que tantas veces pasamos por alto. Pablo dice, ¡Amen con sinceridad! Aborrezcan el mal y tengan pasión por el bien. Estimen a los otros como más dignos. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas. Pónganse a la altura de los más humildes. No se tengan por sabios. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan nunca. Si observamos lo expuesto por Pablo, no son simples recomendaciones, no, sino que son actitudes que un cristiano debe tener para poder ser cristiano auténtico. Por eso Pablo trata este tema con seriedad y con pasión de quien está anunciando el Evangelio del amor y de la vida que es distintivo de los cristianos. Esto nos exige dejar tanto ritualismo para enfrentarnos a la realidad del Evangelio. Debemos dejar una piedad sin corazón, de pura piel y sentimientos para adentrarnos al verdadero misterio de Dios. Y nos lo dice el evangelista Juan que todos tengan vida y vida en abundancia. El misterio del ser humano en el misterio divino de Jesucristo encarnado que compromete en un trabajo decidido por los más vulnerables. deseo culminar recordando nuevamente las palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres sabiendo que la chinita quiso venir a nosotros a través de la humildad de una tablita y por manos de una humilde trabajadora pobre que refleja la predilección de Dios por el pueblo pobre y por los humildes. Por eso en el encuentro cotidiano con los pobres dice el Papa nos acompaña la Madre de Dios que de modo particular es la Madre de los pobres. La Virgen María conoce de cerca las dificultades y sufrimientos de quienes están marginados porque ella misma se encontró dando a luz al Hijo de Dios en un establo por la amenaza de Herodes con José su esposo y el pequeño Jesús huyó a otro país y la condición de refugiados marcó la Sagrada Familia durante algunos años. que la oración a la Madre de los pobres y en nuestro caso a la Chinita pueda reunir a sus hijos predilectos y a cuanto le sirven en nombre de Cristo y que esta misma oración transforme la mano tendida en un abrazo de comunión y de renovación fraterna. Amén. Hacemos ahora nuestra profesión de fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció el Espíritu Santo fue crucificado en los muertos y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a la tierra de la Señora creo en el Espíritu Santo Pidamos hermanos a Dios Padre Todopoderoso que fortalezca nuestra fe para que al celebrar a Santa María del Rosario de Chiquinquirá nuestra patrona interceda ante su Hijo y escuche las oraciones de quienes nos hemos reunido hoy para celebrar su fiesta para que por la intercesión de María de Chiquinquirá auxilio de los cristianos la iglesia en Venezuela se vea libre de todo mal roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestros pastores el Papa Francisco por Monseñor José Luis Azuay Ayala Arzobispo de Maracaibo quien preside esta celebración los arzobispos y obispos de Venezuela para que imitando a la Virgen Fiel precedan y guíen al pueblo en la fidelidad a Cristo y lleven a los pobres la buena noticia de la salvación roguemos al Señor lo pedimos Señor para que por la intercesión de María Virgen Fidelísima el Señor guarde de todo mal a nuestros presbíteros diáconos y miembros de la vida consagrada que ejercen su ministerio en nuestra arquidiócesis y a todos los responsables de nuestras comunidades roguemos al Señor que lo pedimos Señor por nuestra parroquia de San Juan de Dios nuestro párroco presbítero Néstor Andrade y todos los movimientos y grupos de apostolado para que guiados por el Espíritu Santo sigan trabajando por la extensión del reino de Dios en la tierra roguemos al Señor que lo pedimos Señor por las instituciones y obras pastorales y caritativas de nuestra arquidiócesis para que guiados por el Espíritu Santo lleven el mensaje de salvación a todos los rincones de nuestra geografía arquidiócesana roguemos al Señor que lo pedimos Señor por todos los enfermos del mundo especialmente los que sufren a causa del COVID-19 para que por intercesión de Santa María de Chiquinquirá reciban la sanación roguemos al Señor por todo el personal de salud y personas de buena voluntad que en este tiempo de pandemia han enfrentado la lucha contra el COVID-19 en el cuidado de los enfermos para que el Señor les fortalezca para seguir atendiendo a sus hermanos necesitados roguemos al Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que el Señor continúe enviando obreros a su viña comprometidos en el difícil pero a la vez apasionante ministerio del anuncio de la buena nueva y todos los llamados por él no tengan miedo a dar sus vidas a favor de los hermanos mediante su sagrado ministerio roguemos al Señor por todos los fieles y juntos especialmente por quienes fueron devotos de Santa María la Virgen en la vocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá para que el Señor les conceda un lugar en el paraíso roguemos al Señor por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María la Virgen Nuestra Señora de Chiquinquirá compadécete Señor de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor ya no eres paja de la iglesia ahora que eres cuerpo y sangre vives en mí de rodillas y salvo a contemplar tu bondad como no te voy a doblar En las de fiebres en mis manos Todas ya bailando todo mi corazón Por eso sabes que me llego De alegría en mi ser Como no te voy a llorar Señor Jesús Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada No tengo todo que tengo a ti Ya no falta nada No tengo todo que tengo a ti Dueño y rey del universo Como puede ser imposible que busques mi amor Tú tan grande y yo pequeña Y te fijas en mí Como no te voy a adorar Que el día cuando tú me llames Se acomodo para mirar a los ojos Y poderte decir Como no te voy a adorar Señor Jesús Señor Jesús Mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada No tengo todo que tengo a ti Ya no falta nada No tengo todo que tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo que tengo a ti Vamos a orar Vamos a orar hermanos Para que trayendo al altar Los gozos Y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer El sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso El amor y la gracia de tu Hijo Hecho hombre por nosotros Sea nuestro socorro Señor Y el que al nacer de la Virgen No menoscabó la integridad de su mamá Sino que la santificó Nos libre del peso de nuestros pecados Y vuelva así agradable Nuestra ofrenda Delante de tus ojos Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor nuestro Dios En verdad es justo Darte gracias Es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Te alabamos Y te bendecimos Por Jesucristo tu Hijo En esta solemnidad De la bienaventurada Virgen María Ella como humilde sierva Escuchó la palabra Libranos de todos los males Señor Y consédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que diste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedes la paz y la unidad Tú que hives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté con todos ustedes Nos damos un gesto de paz Ordeno de Dios Que diste a los siglos Que diste a los siglos Que diste a los siglos Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que diste a los siglos Pecado del mundo Ven piedad de los siglos Ordeno de Dios Este es Cristo Jesús Él es el Cordero de Dios Que evita los pecados del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Ha llegado el momento más importante de nuestra celebración El momento de recibir la Sagrada Comunión Para recibir dignamente la Sagrada Comunión Debemos estar debidamente preparados Aquellos que no tengan ningún impedimento canónico Pueden comulgar esperando su asiento al sacerdote Siguiendo los protocolos de bioseguridad Quienes siguen la transmisión a través de nuestras redes sociales Pueden hacer la comunión espiritual rezando Señor mío y Dios mío Yo creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Y al no poderte recibir sacramentalmente Te recibo espiritualmente Amén Recibamos El cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Desde nuestros hogares Pidamos A nuestro Señor Jesucristo Con su cuerpo Y su sangre Él Ha venido a redimir nuestros pecados Hagan esto en conmemoración mía ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Oremos. Oremos. Amén. 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 tus hijos te llamamos bienaventurada desde el remoto día en que renovaste tu imagen sagrada en nuestras tierras y creemos en las promesas de Dios porque tú nos precediste en ese acto de fe. Y sabemos que ahora más que nunca Dios se acuerda de su misericordia que se derrama de generación en generación en favor de los enfermos y necesitados. Reconocemos como un signo de singular valor que uno de tus amantísimos hijos venezolanos, José Gregorio Hernández Cisneros, el médico de los pobres, pueda subir a los altares cuando tu pueblo transita el calvario de la enfermedad. Y al igual que él, el más excelso de los médicos venezolanos, cuyas últimas palabras fueron una invocación a tu maternal auxilio, nosotros hoy clamamos a ti, Virgen Santísima, salud de los enfermos, corre presurosa al encuentro de quienes acuden a ti, porque ciertamente todos los males quitas y todos los bienes causas. Tú que desde antiguo has sido llamada trono de sabiduría, siembra en nosotros el don del temor de Dios, para que seamos un pueblo humilde y prudente, enamorado de la justicia y el compromiso fraterno, dispuesto a hacer todo lo que el Señor nos diga. Movidos por la virtud teologal de la esperanza, las complejas situaciones que vivimos nos impulsan a creer y a confiar cada vez más, porque sabemos con el apóstol que las adversidades que enfrentamos no son únicamente de orden natural o social, sino que son poderes espirituales que sin tu auxilio no podremos vencer. Es por eso, Virgen de Chichinquirá, patrona de nuestro pueblo soliano, que hoy nos consagramos a tu corazón inmaculado, en el cual encontramos condensados los misterios de nuestra salvación. Te consagramos nuestros niños y jóvenes, que bajo tu cuidado crecerán en gracia y virtud, a nuestro personal médico y de enfermería, para que les preserves en salud de alma y cuerpo y sean instrumentos de sanación. Consagramos a quienes gobiernan y trabajan en instancias políticas, para que con lucidez y discernimiento cristiano, y movidos por la caridad y la justicia, puedan hacer un gobierno grato a los ojos de Dios. Especialmente entregamos a tu corazón inmaculado a todos los enfermos que se sienten solos, desasistidos o desahuciados. Acuérdate también de nuestros ancianos y de todos los venezolanos que trabajan con ahínco en el exterior, en busca de su bienestar y el de sus familias. Te consagramos, en fin, a todo nuestro pueblo, en todas sus expresiones sociales, culturales y laborales. Virgen Chinita, que esta consagración alcance especialmente a los pastores del pueblo de Dios, que peregrina en el estado Zulia. Que los obispos, sacerdotes y diáconos, cumplamos con entrega, fidelidad y pureza, la delicada misión de enseñar, regir y santificar con nuestro ministerio al pueblo de Dios. Que el Zulia sea cada vez más tierra fecunda en vocaciones sacerdotales y religiosas. Enseñanos a todos nosotros, tus hijos, a amarnos y a cuidarnos los unos a los otros, procurando el bien de los más pobres y honrando la obra creadora de Dios con la que nos vemos enriquecidos y beneficiados. Que no destruyamos nuestra casa común, especialmente nuestro lago, que nos trajo la buena noticia de tu llegada. Corazón inmaculado, de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, sé para nosotros, solaz y amparo, en estas horas turbias. Amén. Bien, mis queridos hermanos, estamos llegando al final de nuestra Eucaristía. Solamente volverles a recordar el cuidado que debemos tener los unos para con los otros. Cuidarnos para cuidar. Ese es lo que debemos hacer. Recordar que estamos en pandemia. El virus está ahí, en cualquier sitio. No haja la guardia en esto. Como iglesia católica, hemos abierto los templos con todas las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias y también la conferencia episcopal con nuestro protocolo. Le pediría a la comunidad, por favor, no exijan más de lo que podemos dar a los sacerdotes. Se abren los templos para la Eucaristía con un aforo determinado, como estamos aquí en la basílica. Y le pedimos, por favor, no exigir más de lo que podemos dar por el bienestar de las comunidades y también del sacerdote. Algunos piden y están prohibidas las misas en casas de familia, en garajes o en locales no aptos para el resguardo de la salud. Eso lo saben los sacerdotes. Y por eso le pedimos a la comunidad no exigirle al sacerdote más de las normativas que ya tienen. Tenemos una vida, si Dios no da vida, por delante, venciendo la pandemia. Podemos volver nuevamente a estar unidos, pero en este momento que es muy delicado. Y a pesar de que pareciera que hay un ambiente de normalidad, no hay normalidad. hay enfermedad. Y por eso debemos cuidarnos los unos para con los otros. Entonces le agradecemos, por favor, a las comunidades parroquiales, atenerse a las normativas que ya los sacerdotes párrocos conocen, saben, para que así podamos todos resguardar. Yo hablo por la Iglesia Católica, por lo que me compete como responsabilidad, aquí en la arquidiócesis de Maracaibo, cada uno de ustedes en su propia responsabilidad. Y así vamos sumando en búsqueda del bienestar de nuestras comunidades. Malos ejemplos hemos tenido en estos días. No hay que seguir esos malos ejemplos. Al contrario, hay que fortalecerse y decir, no, ahí no, no se puede. Resguardo mi salud, porque resguardando mi salud, resguardo la salud de mi familia, de mis ancianos, de los niños, de la comunidad. En esto tenemos que poner mucha seriedad. Ya habrá bastante tiempo para hacer otras cosas. Por ahora, atenernos realmente a esto que desde hace mucho, pues nos está exigiendo esta historia de dolor, historia de padecimiento, pero que también, como bien lo ha dicho el Papa Francisco, se abre hacia el futuro, pero dependiendo de la responsabilidad y el compromiso de cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, les vuelvo a repetir a las comunidades parroquiales, atenerse a lo que el sacerdote ya conoce como responsabilidad, como normativa, y por eso he querido aprovechar este ratico, porque yo sé que lo están viendo en nuestros hogares, de pedirles ese favor. Tratamos de resguardar la salud, y por eso venimos a orar a la Madre Buena, para también que nuestras familias, nuestras instituciones, pues se puedan resguardar en salud, y así seguir trabajando por el bienestar de nuestro pueblo. Agradecido a todos los que han trabajado desde no solo la Basílica, sino de muchos puntos, porque la Chinita es de todos, la Chinita nos arropa a todos, y hemos tenido también, fuera del país, inmensas manifestaciones de alegría, de gozo, de hermanos nuestros, que han llevado esta cultura tan hermosa, devocional de la Chinita, a tantos países. Algunos hermanos obispos de otros países, pues hacen ver esto, la bondad de los venezolanos, la bondad de los venezolanos, en la alegría inmensa, a pesar de los dolores, sufrimientos que se puedan tener, en la alegría inmensa que nos da el tener a María, Nuestra Señora Rosario Chiquinquirá, como madre y también como compañera del caminar familiar. Vamos a recibir la bendición de Dios, para ustedes que están aquí en la Basílica, como también para todos, porque a través de los medios de comunicación, redes sociales, nos están escuchando, nos están viendo, y sientan que ustedes son parte fundamental de esta historia, en este tiempo de pandemia, de poder fortalecer la fe, aunque este año nos ha tocado hacerlo dentro de la Basílica, ya vendrán años en los cuales nuestra plazoleta se encuentre repleta, pero por ahora, por resguardar esa salud, vamos a hacerlo a través de las redes sociales, y que esa bendición llegue a ustedes, a sus hijos, a la historia familiar, y puedan ustedes también ser agraciados por el amor. Sabemos que después de la Santa Misa, como hemos dispuesto, la reliquia saldrá en su maría móvil a recorrer muchos caminos de nuestra ciudad de Maracaibo y de otras comunidades, de otros municipios. Siéntanla, siéntanla cerca, siéntanla porque ella es madre, que así como nosotros venimos acá, ella ahora va a nuestros hogares, nuestras instituciones, nuestras calles, avenidas, y va a fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, acompañémosla, bien sea con una de María, bien sea con una bonita expresión de nuestro corazón, con una idea para aquellos que a lo mejor, pues no creen, ¿verdad?, no creen en nuestra religión, pero con una idea bonita, porque María es lo más bello y la expresión de la ternura más grande que puede existir en el universo. Y con esa expresión, pues ya, es una ganancia de la bondad y del amor de Dios. Por eso sientan que esta bendición de Dios para ustedes, para su familia, les va a acompañar no solamente este día, sino permanentemente en su vida. A cada una de las invocaciones vamos a responder, vamos a responder, amén. El Padre misericordioso, por el gran amor que tuvo para con la madre de su unigénito, les conceda la salud del alma y del cuerpo. Amén. Jesucristo, el fruto bendito de la Virgen María de Chiquinquirá, les conceda engalanarse con las virtudes que les hacen más gratos a él. Amén. Y el Espíritu Santo que descendió sobre la Santísima Virgen de Chiquinquirá, les conceda la alegría de la paz y los mantenga unidos en el seno de la Madre Iglesia. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor.